El Callejón del Beso, en Guanajuato. ¿A qué me refiero? Pues que usted alguna vez fue a Guanajuato, estando en Guanajuato, pasó al Callejón del Beso, a darse el beso ahí donde dice en el segundo escalón o el tercer escalón. Pues no, yo la verdad que he estado muy poco ahí. Y en fin, quiero decirle que esto del Callejón del Beso, ahí está. Y yo le aprecio mucho, le aprecio mucho al alcalde de Guanajuato que me haya aceptado esta llamada porque ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Alejandro Navarro, buenas tardes. ¿Por qué clausuró el Callejón del Beso, alcalde? Buenas tardes. Muy buenas tardes, estimado Joaquín. Pues fíjate que aquí en Guanajuato, capital, donde tenemos mucho turismo, donde estamos a punto de empezar el Festival Internacional Cervantino en esta 50 edición, donde tenemos después el Día de Muertos y bueno, prácticamente todo el año tenemos gente, los vecinos del Callejón del Beso, tanto de la casa de Ana como de Carlos, que son los dos personajes que se dan el beso en el balcón, pues no se ponen de acuerdo ahí con los fotógrafos y con los guías de turistas. Y bueno, pues optamos ahorita por suspender, clausurar el Callejón del Beso unos días, como medida en lo que logramos ponernos todos. Escalones donde se dan el beso, si no se dan el beso son siete años de mala suerte y si no traen pareja regularmente hay ahí también quien se presta para que den el beso. Pero hoy pues traemos esa bronca, estimado Joaquín, y esperemos resolverla en los próximos días, porque bueno, el miércoles empieza la 50 edición del Cervantino y queremos ya que esté abierto el Callejón para que todos los visitantes de diferentes partes del mundo puedan ir a darse el beso. Oiga, alcalde, ¿cuál es el conflicto? Pues mira, es un Callejón muy, muy recurrido. Nosotros tenemos muchos atractivos turísticos. El más visitado, que es el tercer museo visitado a nivel nacional, pues es el Museo de las Momias. Tenemos el Pípila, Teatro Juárez y el Callejón del Beso, bueno, pues también es un ícono. Resulta que ahí todo mundo se quiere tomar fotografía y bueno, pues hoy los fotógrafos quieren ahí hacer de las suyas junto con los propietarios de la casa. Y nosotros lo que hemos dicho es, es un área pública, es un espacio público, propiedad del gobierno municipal de todos los guanajuatenses. Y bueno, pues no pueden estar usufructuando, molestando a los turistas. Pero estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo para que lo podamos abrir en breve y puedan disfrutar todos de este magnífico Callejón del Beso. La casa de Ana, pues tiene dueño y el balcón de Carlos también tiene dueño. Y bueno, pues con este tema de ser emprendedores, también quieren ellos tomar fotos. Es una actividad reciente que no hacían en ninguno de los dos balcones, sino los fotógrafos de abajo. Pero estamos a punto ya de resolverlo con la buena voluntad de los propietarios, con la buena voluntad de los guanajuatenses, para que todo el mundo pueda venir a Cervantino a día de muertos y cerrar año en Guanajuato, capital. Pero a ver, señor alcalde Navarro Saldaña, los dueños, ¿qué tienen que ver si es un espacio público? Me dice, ese callejón, esa escalinada en el Callejón del Beso. Pues es precisamente lo que nosotros decimos. A ver, dentro de sus propiedades pueden hacer lo que gusten, siempre y cuando tengan los permisos correspondientes. Pero al exterior, bueno, pues es una actividad pública. Nosotros entregamos un permiso a través del área de fiscalización. Solamente son tres fotógrafos. Tres fotógrafos que tienen un permiso de más de 30 años. Y bueno, pues hoy los dueños de las dos casas también quieren tomarse la foto, quieren cobrar. Y es ahí donde se han suscitado estos conflictos que desafortunadamente, bueno, pues nos dieron este tema de cerrar o de clausurar el callejón. También estamos viendo la posibilidad, junto con apoyados en el gobierno del estado, ver si se pueden expropiar estas propiedades para que pasen a ser parte del patrimonio municipal. Y bueno, pues ya quitarnos de estos conflictos. Pero estoy seguro que lo vamos a lograr resolver con los propietarios. Porque bueno, pues de eso también se ganan la vida. Ese es el sustento de esas familias. Y bueno, pues creemos que nos podemos poner de acuerdo porque urge que liberemos el callejón. De hecho, estamos aprovechando ahorita para cambiar alumbrado, pintura, quitar ahí algunas cosas, elementos que estorbaban. Porque la verdad es que se nos juntan hasta 20 mil turistas en un solo día, don Joaquín. Bueno, pues es complicado. 20 mil turistas ahí. Oiga, ¿y está pasado alguna vez, alcalde, al callejón del Besón? Bueno, pues sí, fíjese que precisamente hoy cumplo 25 años de casado. Entonces, en un rato más voy a ir ahí con mi señora. Siempre con mi señora. Cuando era estudiante, bueno, pues ahí llevábamos a las que venían a visitar Guanajuato Capital. Pero pues es un lugar muy, muy concurrido de nuestra ciudad. Venga. Pues felicidades por el aniversario. Y ojalá recuperen pronto el callejón emblemático del Besón. ¿20 mil personas al día pasan al callejón? Es correcto. Tenemos muchísimos turistas. Nos ha ido muy bien. Hace un par de semanas recibimos un reconocimiento de ser la ciudad más bonita de México. Hace un par de meses de ser el destino colonial más confiable también de nuestro país. Y bueno, pues eso hace que venga mucha gente a visitarnos. Sabe que Guanajuato Estado tiene dos ciudades patrimonio. Guanajuato, San Miguel de Allende. Y bueno, pues son las joyas de la corona. Y regularmente tenemos muchísimos turistas y es necesario que este tipo de conflictos se resuelvan muy rápido. Por supuesto que sí. Nos da gusto, don Joaquín, tenerlo en breve por acá también para que vaya al Callejón del Beso. Y sirve y puede disfrutar de las actividades que tenemos en esta 50 edición del Festival Internacional Cervantino. Gracias, alcalde. Le mando un abrazo y felicito a su esposa. Felicidades por estos 25 años. Y le mando un saludo. Que esté muy bien, Alejandro Navarro. Un abrazo, señor. Gracias. Que esté muy igualmente. Un abrazo. Alejandro Navarro Saldaña, alcalde de la ciudad de Guanajuato, Guanajuato capital. Gracias. Gracias.